Ahí va la pochito Esa, vamos, que es linda, pero pensa Cuarta la placa No, 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 ahora le explico No aguantas No, 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 perdón, aplauso para Carla que no es pesada Me refiero al queso de Ibalda, esto es artístico, ¿está bien? ¿Listo? Bueno, vamos con un tantito de la guardia vieja entonces Así, ya tenemos el compadrito Mirá que pinta, que compadrón En este caso compadrito porque va por la estatura, ¿no? No, 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 pero Estatura, pero un altísimo Acá está, amigo, un pasito para adelante para no tapar las vidieras, por favor Señora Linda, señorita Hola, hasta por un poquito, dale, gracias Parece Lorena Un poquito para acá, por favor, ¿eh? Perdón, la cocina Fuerte el aplauso Buenísimo Aplausos 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 Sí, señor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, aplausos, aplausos Ahora, fíjense Tenemos acá En el elenco A dos parejas finalistas El último campeonato mundial De tango de escenario Y bailan para acá Y bailan para ustedes Este hermosísimo tango ¿Quieren verlo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y el aplauso Ahí vamos entonces Acá, ¿eh? Muy bien Muy bien, entonces Vamos con un tanguito A ver ¿Preparados? Por favor Si pueden evitar la filmación Muchos se los vamos a agradecer ¿Sí? Si quieren nuestra Nuestro material Ya grabado Está en los DVDs Si alguien lo quiere comprar Y ayudarnos también De esa manera Muchos se los vamos a agradecer ¿Sí? Gracias Acá está, ¿eh? Pero bueno Recuerden que es un trabajo Que lleva muchos años Armar una coreografía Pagar a un coreógrafo O sea Hay mucha inversión ¿Sí? Y acá Mis compañeros Este Carla y Julio Van a entrar a trabajar Muy pronto A una casa La más importante De Buenos Aires La casa más importante De Buenos Aires Y tienen el placer De verlos ustedes Bailar acá ¿Sí? Así que es un lujo Y un placer mostrarles Este laburo Por eso, por favor Nada El video está ahí La colaboración también Después de este tango Se viene la comparsita Aplausos fuerte Para los bailainers Música Muestra Aplausos fuerte 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 Aplausos fuerte